Para ella, mi Taro Suku era propuesta libre. Habla y te reía y me haguare penendive, ptegi, araru, dujel. Seguro dirán algo como, oh mierda, que maldito idioma, sos hablado. Y para los que no sepan, no se han dado cuenta, yo soy paraguaya. Y aquí somos virigües, o sea, hablamos español y guaraní. Y la verdad, para hacerles sincero, yo no sé muy bien guaraní. No se debe a que no me guste ni nada, es que realmente me cuesta, ya que no me crié con el idioma. Aunque en los colegios se enseña solamente lo básico. De hecho, no se preguntarán algo como a qué se debe todo esto. Y es que el tema de la semana es costumbre y léxico o vocabulario donde vives. Un momento, ¿qué significa léxico? ¡Ah, sí, léxico! Aunque alguna no crezca tan diferente mi manera de hablar con ustedes. La verdad es que nosotros los paraguayas hablamos más diferente de lo que creen. Hablando yo para, mezclando los significados y otras cosas. Recuerdo que un día estaba charlando con el mambo y hombre, y así, sin darme cuenta, se me salió un yamongarú. Yamongarú es un gesto de manos que hacemos nosotros, que significa, estamos iguales o somos dos. Por ejemplo, ¡ay, tengo mucha hambre! Yamongarú, yamongarú. Y así es como para decir, somos dos, estamos iguales o algo así. La lectura del guaraní es muy semejante al japonés. La JA se lee como ya, la CH como ya, y se usa mucho la K. Por ejemplo, una palabra que me viene ahora mismo en japonés es HASHIKO. De, sí, esa es la de la película, perdón. También otro detalle es que no se usa la C, solamente si es CH y tampoco la B larga, solamente si es MB. ¡Así como un BO! No, 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 ya dije que no les iba a enseñar malas palabras. También la Y se lee como U. Un ejemplo es U. Dejando todo eso de lado, les comentaré más acerca de las costumbras. Todos los países se identifican en parte por sus comidas típicas. Y si tuviera que elegir una sola de mi país, elegiría la sopa paraguaya. Una sopa que no es tan sopa porque es sólida. Y creo que hablo por todos los paraguayos al decir que lo que más nos identifica a nosotros es el tomar tereré. Porque no debe de existir ni motivo ni circunstancia para tomar tereré. Lo tomas en el trabajo, en los tiempos libros, en el colegio, en las tardes, mientras ves fútbol. Incluso si te da la verga nada, gana. Hay muchas cosas que decir de aquí y la verdad no quiero hablar mucho de este video. Deja lo que te interese, sea lo que sea o haya lo que no he dicho bien. Puedes dejar un comentario abajo. ¡Slexa! 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 Gracias por ver el video.